Y a esta hora sumamos a la transmisión a John Macario Londoño, subdirector del Servicio Geológico Colombiano. Señor Londoño, han sido dos eventos sísmicos con 14 minutos aproximadamente de diferencia y con una magnitud prácticamente similar, de 6.1 y 5.6. ¿Cómo interpretamos, cómo leemos lo que ha ocurrido este mediodía? Sí, muy buenas tardes. Bueno, este evento sísmico y los que continúan, que son las réplicas, pues digamos que está dentro de lo normal de un país sísmicamente activo, como siempre hemos dicho desde el Servicio Geológico Colombiano. Y justo en esa zona, que es lo que llamamos el borde llanero, es un sistema de fallas muy grande, pues es una zona de las zonas sísmicamente más activas de Colombia. Entonces, uno dice, eso es un sismo que está dentro de lo normal, que se espera colombiano con toda la dinámica geológica que tiene, como para aclarar...